La primera salida del elenco de Piripi Osma en condición de local, teniendo en cuenta esos dos duelos de la fecha 1 y de la fecha 3, aplazados por lo que fue el marco de la Copa América Femenina. Los 300 goles de Dayro Moreno había marcado en esa derrota 3 a 1 ante Alianza Petrolera y por eso el día de hoy vestía el número 300 en su camiseta. Varias modificaciones en el cuadro de Hernán Torres, que recuperaba a su capitán. A Julián Quiñones, también a Anderson Plata, al mismo Raciel García que ingresó desde el banco, pero la ausencia de un hombre importante en el arco, William Cruz, en su lugar el debutante Cristian Vargas, una pequeña molestia del número 1 del Deportes Tolima. Mientras que el equipo de Piripi Osma con Bruno Tellis como enganche en lugar de Sherman Cárdenas, teniendo en cuenta que el número 10 estaba entre algodones, una sobrecarga muscular y por eso no lo quisieron arriesgar desde el inicio. Aquí, muy temprano en el compromiso, apenas estaban poniendo en posición los equipos un balón filtrado de Julián Quiñones, el capitán, y ganaba muy bien. En potencia en el espacio, Junior Hernández para poner el 1 por 0. El hombre de 23 años, nacido en Orito Putumayo, que marcaba el 1 por 0 en este partido, jugando como extremo por la izquierda. Su posición natural, aunque sabemos que últimamente lo han reconvertido a lateral por esa banda, pero aquí explotando su velocidad, definiendo de pierna derecha y poniendo a ganar al Deportes Tolima frente al Bucaramanga, con esa buena definición, venciendo a Juan Camilo Chávez. Aquí Atlético Bucaramanga, que buscaba despertar de lo que fue ese gol tempranero con Pino Caballero, aquí después era Dayron Moreno, la jugada la iniciaban desde el sector izquierdo, y bien controlaba Cristian Vargas. La explosión de Anderson Plata por la banda derecha, aunque se vio bastante agotado físicamente este Deportes Tolima, mientras que Atlético Bucaramanga dejando espacios en esa zona medular, remate que se lleva por arriba del travesaño por el momento, ahí en ese punto del compromiso, Deportes Tolima defendía bien ese gol a favor. Supera a Blanco y posteriormente el remate de Anderson Plata. Esta jugada que inicia Pino Caballero, luego de un error en salida de Joandri Orozco, y es el mismo hombre que remata y marca un golazo para poner el uno por uno, quien alude a Joandri Orozco, posteriormente a Trunquillo, y así se ponían las cosas uno por uno. Johan Caballero, que no marcaba desde el 20 de enero, cuando anotó en el empate uno por uno de Atlético Bucaramanga, frente a Águilas Doradas, aquí se acaba este derechazo, venciendo a Cristian Vargas, ex arquero del Atlético Bucaramanga, balón de pierna derecha al ángulo, y el partido se ponía uno por uno en el estadio Alfonso López de la capital santandereana. Pelota quieta, aquí uno de los hombres del conjunto de Atlético Bucaramanga, que no se había lucido mucho en el compromiso, Gustavo Torres inquietando al guardameta Cristian Vargas, aquí actuaba muy bien el ex Atlético Bucaramanga, porque sí tuvo paso por el conjunto Leopardo Cristian Vargas, su más reciente actuación en Águilas Doradas. Aquí nuevamente un remate de media distancia, y actuaba muy bien hasta ese entonces el guardameta del conjunto santandereano. Nuevamente la fórmula de Atlético Bucaramanga, hace remate fuerte de media distancia, aquí uno de los hombres ya había sido novedad en este compromiso, pero bien respondía Cristian Vargas. Guiripi Osma ahí arengando a sus hombres desde el banco de suplentes, el técnico del Atlético Bucaramanga, y el partido se iba a ir entonces empatado uno por uno, y después el de la camiseta 300, Dairon Mauricio Moreno Galindo, ponía el partido 2 a 1 a favor del cuadro Atlético Bucaramanga, 15 goles en el año para él por liga, 13 en el primer semestre, ganó el botín de oro, y ahora ya lleva 2 en este campeonato del segundo semestre del año. Acá la alcanzaba a tocar, a rozar con la punta, y se lo terminó andando a él, Lau. Sí, finalmente fue el gol 301 de Dairon Moreno, esa pelota quieta que fue vital para Atlético Bucaramanga, en primera instancia parecía que era de Carlos Henao, esa potencia que tiene en su pie, pero bueno, al final alcanza a rozarla el delantero, que al final fue el protagonista, la figura del compromiso. Y después el conjunto vino tinto y oro, que tuvo varias oportunidades, pero no fue eficaz. Aquí Anderson Plata, luego de esa asistencia de Jonathan Amor y Marulando, que era otro de los jugadores que regresaba a la nómina titular, se perdía esa clara opción. Aquí error en salida de Carlos Henao, recuperación, y después de ese remate de Brian Rovira, lucía muy bien Chaverra para evitar caer su ar. Por el mismo motivo que había perdido ya en esta liga, el Deportes Tolima perdió en esta ocasión, frente al Bucaramanga, la anterior frente a la Unión Magdalena, la falta de efectividad del equipo pijado, que aquí vemos nuevamente desperdiciando una acción clara de gol, otra vez el guajiro Anderson Plata, que terminaba definiendo de pierna izquierda, y el balón se iba muy cerca del palo de la mano izquierda, de Juan Camilo Chaverra, no lo lograba igualar el equipo pijado. Le había sucedido ante Unión Magdalena, había tenido el control en la última parte del compromiso para llegar al empate, pero no fue eficaz. Al final fue victoria de Atlético Bucaramanga en su primera salida en condición de local.